El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado que el país caribeño se dirige actualmente hacia una gesta democrática y ha dicho estar en el umbral que conduce al fin de la dictadura de Nicolás Maduro. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado este jueves que el país caribeño se dirige actualmente hacia una gesta democrática. Venezuela puede construir un espacio definitivo para nuestra democrática que convoca a todos los que estamos aquí, que convoca a la comunidad internacional y que años atrás habría sido imposible. Y hoy es posible precisamente por todas estas luchas que hemos dado, por todo esto que estamos nosotros trabajando. Y ha asegurado que el fin de la dictadura de Nicolás Maduro está cerca. Estamos en el umbral que conduce al fin de la dictadura. Eso es indiegable. Y haciendo referencia a esa campaña del 76, ese factor de la unidad es central. No enfrascarnos en falsos gremios. No tiene que ver con o diálogo o la presión para lograr un quiebre. Tiene que ver con lograr la transición. En este sentido, ha pedido centrarse fundamentalmente en un proceso de transición hacia la democracia y ha trazado un paralelismo con el proceso español, haciendo referencia a la España del 76.